El doctor Javier Saldana Almazán, que ha sabido responder a su palabra cumpliendo sustancialmente la demanda de los trabajadores. Sin embargo, le decimos que todavía hay muchas cosas por hacer en bien de los trabajadores académicos de nuestra universidad, Autónoma de Guerrero. Le pedimos que sea gestor ante la Federación de los 90 Días de Aguinaldo, la zona única salarial y el reconocimiento de la antigüedad real de los trabajadores académicos de nuestra universidad, Autónoma de Guerrero. Hoy manifestamos el rechazo a la reforma laboral hasta el momento en que veamos las frontales de dicha reforma. De igual manera, hago patente, a través de mi palabra, el sindicato hermano de nuestra universidad, el sindicato de trabajadores técnicos y administrativos de nuestra universidad, Autónoma de Guerrero, el ESPENSOAC, que dirige la licenciada, perdón, la arquitecta Brenda Alcaraz González. Se manifiestan hoy, como lo hacemos todos los trabajadores, que vivimos de un salario. Por lo tanto, le pedimos a las autoridades, tanto municipal, estatal y federal, que no hagan oídos sordos a las exigencias de los trabajadores. Un saludo fraterno hacia nuestro presidente municipal, por parte del sindicato hermano de la ESPENSOAC. De igual manera, a nuestro amigo rector, el doctor Javier Chataña Almazán.